Pa' hu wa schichin, pa' hu wa itana, beta na' Epau w照 kuce, lelete clase Epau w照 kuce, lelete que este va guio Chale la venero que se que se mielitiito Ea Epau w照 kuce Pa' hu wa schichin, pa' hu wa itana, beta na' Epau w照 kuce, lelete clase Epau w照 kuce, lelete que este va guio Amanece un cabrón y tú llevo ella más a ira Y tú llevo ella más a ira Se pa' la secuse, lele te cante Se pa' la secuse, lele te cante Echa' la lloramada, echa' la lloramada Arriba la raza ensañana Ba' hue hue chichin, ba' hue hue gitana Te pa' la secuse, lele te cante Te pa' la secuse, lele te cante Se pa' la secuse, lele te cante Bailele Warren, bailele Warren Seguimos la lloramada, compadre Se guayó, poli, se guayó, poli Se guapo se huyo, yo le hice que agua Se guayó, poli, se guayó, poli Se guapo se huyo, yo le hice que agua Y soy la mayor Se guayó, poli, se guayó, poli Se guapo se huyo, yo le hice que agua Se guayó poli, se guayó poli, se guapo se huyó yoli, se que agua y se ilaba yo Báirale cachetón, como tú sabes, arriba el saña viejo Amanizume, cancial y cauca, wey, cuca, huichaca Uy, olis, iguana, se enunciaba y se maluco, cauta, bebe, se que que agua Se guayó poli, uy, olis, iguana, se enunciaba y se maluco, cauta, bebe, se que que agua Uy, olis, iguana, se enunciaba y se maluco, cauta, bebe, se que agua Se guayó poli, uy, olis, iguana, se enunciaba y se maluco, cauta, bebe, se que agua Y se enunciaba yo Uque, bicha, mazo, men Véjate, saca, mare Ande, buh, ande, buh, ande, buh Y así nos vamos en rinito, lloremado, buh, mare Y nos vemos, hasta la próxima Viva!